Hola corazón, bienvenida, bienvenido a este templo virtual que nos une y que siempre tiene para nosotros un mensaje de amor, de luz y de esperanza. Hoy es lunes y es el día del arcángel Jofiel. Jofiel es un arcángel de sabiduría que nos va a llenar de amor, de iluminación, de energía y de paz. Su color es el amarillo, un color que nos activa la autoestima, nos da fuerza, nos da luz y nos proyecta hacia una semana maravillosa. Su código sagrado es el 441. Lo vamos a repetir 45 veces para activar su código sagrado y entrar en la frecuencia del arcángel Jofiel. Para eso tenemos un malas con 45 cuentas. 45 es el número de la materialización, por eso lo vamos a repetir 45 veces. Cuando hagamos el código sagrado del arcángel Jofiel, entraremos en su frecuencia y durante todo este día estaremos en su aura de sabiduría, de amor, de iluminación, de energía y de paz. Mientras yo voy diciendo el número, te invito a que te sientas envuelta y envuelto por un aura amarilla, rodeada y rodeado por esa energía del arcángel Jofiel. Comenzamos. 441 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 441441 441441 441441 441441 441441 441441 441441 441441 441441 441 441441, activada la energía del Arcángel Jofiel, estamos en su frecuencia, estamos en su luz y nos entregamos, nos entregamos para que este día sea un día lleno de sabiduría, de claridad, de luz y de bienestar. 451441, activada la energía del Arcángel Jofiel, por estar en mi vida, por rodearme con tus alas, por envolverme con tu aura y hacerme brillar. Bueno corazón, que este día sea un día lleno de luz, lleno de amor, lleno de bendiciones, como el Arcángel Jofiel quiere. Muchas gracias por estar ahí, gracias, gracias, gracias. Si te ha gustado, te agradezco mucho que le des a me gusta y puedes comentar cómo te sientes, en qué podemos ayudarte y si te apetece puedes suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias corazón, te envío montones, montones de bendiciones, un abraquito de luz y besitos de colores. Chao.